En principio, su señoría, si me lo permite, esta defensa considera que efectivamente, tal y como lo planteó de manera abundante, efectivamente puede parecer que existen demasiados o suficientes datos de prueba. Sin embargo, derivado de las precisiones que a continuación me dispongo a hacer, esta defensa considera que no se debe de vincular a proceso a nuestro representado en las siguientes virtudes, su señoría, si me lo permite. Ahora bien, en principio estamos hablando del delito de abuso de autoridad, como todos ya bien conocemos, efectivamente previsto en el artículo 420, fracción 12, perdón, fracción 12. Y bueno, el supuesto hipotético normativo nos habla de aprovechar el poder, empleo o el cargo para satisfacer de manera ilegal algún interés propio. Y efectivamente, de los datos de prueba expuestos no se puede advertir que haya satisfecho nuestro representado ningún interés propio. Ahora bien, nos parece pertinente abundar un poco respecto a los datos de prueba, específicamente hablando de las recetas que, como ya bien expusieron, efectivamente no están firmadas por nuestro representado. Y de manera adicional, se ha dicho que esto acredita que, pues únicamente se solicitaron los medicamentos, pero esta defensa considera que este dato de prueba debe operar en nuestro favor por la siguiente exposición. Y también es de explorado derecho que existe una norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana 004 SSA3 del 2012. Esta norma, su ratio legis, el legislador pensó desde su creación que tuviera un fin estadístico, un fin científico, pero también un fin jurídico. Y es la norma que maneja, que regula, perdón, el manejo del expediente clínico. En su objetivo, dice que tiene como objetivo el poder regular los hechos que suceden durante el transcurso de la atención médica. Y en su campo de aplicación, dice, la presente norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, en los ámbitos público, social y privado. Lo cual, obviamente, hoy claramente, obliga al personal de salud a observarla. Y dentro de su desarrollo, denomina en su numeral 4.4, al expediente clínico como el conjunto único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado. El cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electromagnéticos, magnetópticos, etc. Y dice, y de cualquier otra índole, es necesario hacer notar, su señoría, que en el Istech, de acuerdo a la ley general del Istech, se establecen protocolos. De manera adicional, existen algo denominado bitácoras, correlacionado con los otros documentos. Es en las bitácoras que se lleva a cabo la solicitud de los medicamentos. Esto no es nuevo, esto siempre ha sido así en el Istech. Lo cual ha pasado desapercibido en la exposición de la representación social. ¿Por qué comento que este dato de prueba debe operar a nuestro favor? Porque lo único que prueba las 10 recetas asignadas por diversos facultativos ajenos a nuestro imputado, es el hecho de que no había medicamentos, porque las recetas únicamente se hacen cuando el medicamento no se cuenta con él. Cuando se cuenta con él, en principio, se documenta en esa bitácora. No se hacen recetas. Ahora bien, nos deja en estado de indefensión el hecho de no contar en esta carpeta de investigación con el expediente clínico del paciente en comento, que si bien es cierto, no nos encontramos aquí dilucidando una controversia meramente derivada de la atención médica de fondo. No estamos hablando de si lo que se le hizo o no se le hizo fue lo adecuado en términos del Alexartis. Entonces, si en los hechos se dilucida que si las dosis fueron las adecuadas, que si fueron más altas o más bajas y en el génesis, la litis de este asunto es si los medicamentos que se le solicitaron fueron utilizados o no en el paciente y en uno de los puntos muy importantes, considero, se hace mención de que las bombas de infusión estaban funcionando a la mitad, lo cual es cierto, todas las bombas de infusión estaban funcionando a la mitad por una razón, porque eran tan insuficientes que tenían que funcionar a la mitad. La parte de los medicamentos que aparentemente falta y que se le atribuye a mi representado haber utilizado de manera ilegal para beneficiarse, está en este documento que nos causa indefensión que no se encuentra acá, el expediente clínico, dado que en el numeral 5.10 de la NOM 004 SSA3 del 2012 a la cual me vengo refiriendo, dice, todas las notas deberán tener fecha, hora, firma de quien lo elabora y en esas notas, no perdón, adicionalmente a este, en el numeral 9.1, el cual se refiere a la hoja de enfermería, dice que tiene que elaborarlo el personal en turno y ahí mismo se habla de que tienen que tener una frecuencia, ahí se consignan qué cantidades de medicamentos se ponen a los pacientes. Entonces, esta parte del medicamento que no estaba en las bombas de infusión, estaba consignado en estas notas del expediente clínico y tiene que estarlo forzosamente. No contamos con él, sin embargo, se aplican cuando no están en la bomba de infusión, se aplican en esta etapa del COVID de forma subdérmica, de forma intramuscular o de forma intravenosa, se consignan en el expediente. Esto nos causa, obvia y claramente, indefensión. De manera adicional a la petición de que estas 10 recetas acrediten que no, que obren en nuestro favor y que acrediten una sola cosa, que no había el medicamento en el ISTECH, también se ha dicho que efectivamente ellos, la representación social, en una de las lecturas que dio de las notas, a los cuales para no engrosar mi exposición, no me voy a referir de manera específica, pero dice que se trata de un tipo de paciente, el tipo de paciente es el paciente 99. Este concepto, el número 99 en un paciente, de acuerdo con la ley general del ISTECH, es un concepto, su señoría, de un paciente privado. Es decir, que la ley general del ISTECH ya contempla que se puede atender un paciente privado en el ISTECH. No, no, se tiene que considerar, perdón, se tiene que considerar privado porque al no ser derechohabiente, no les vincula una relación como funcionario público. Tan es así, que al día de hoy, en el ISTECH, se ven pacientes privados. Y esto no es de forma ilegal, es un concepto legalmente contemplado en la ley general del ISTECH. Y es un concepto que se ejecuta día a día de forma legal. Esto no quiere decir que estamos aceptando que nuestro representado atendió de manera personal ni de manera privada al padre de la hoy creyente o de la hoy denunciante. Al contrario, no existe ningún dato de prueba que acredite como falsamente comentó la representación social, perdón, fue el asesor jurídico quien comentó que existen datos de prueba que acreditan que lo atendió ni representado. En efecto, no hay una sola nota médica, no hay nada salvo las testimoniales a las cuales me referiré un poco más adelante, que acredite realmente que mi representado lo atendió de manera personal como médico. Lo cierto es que está su dicho, pero de ninguna manera debe suponerse ni puede suponerse que esto acredite que lo atendió como tal de forma personal. Ahora bien, es importante también mencionar que también hablaron de la trombólicis. La creyente o la denunciante se duele de que solamente una sola vez se le hizo la trombólicis, lo cual es falso, se le hizo tres veces y las otras dos veces no están reconocidas por ella, pero sí hay un documento idóneo que la fiscalía debió de haber a llegar a usted, su señoría, para efecto de que pudiera tener los medios idóneos de decidir si se puede o no vincular o se debe o no vincular al proceso a mi representado en virtud de estos documentos que están en el derecho positivo mexicano y que son datos de prueba idóneos para saber si se le hizo una trombólicis, dos trombólicis, para saber si en efecto las bombas de infusión estaban o no funcionando a la mitad de su capacidad y si además o no se le aplicaron medicamentos subdérmicos intravenosos o intramusculares al referido paciente. Ahora bien, de manera adicional, se vino mencionando durante la exposición de la fiscalía tan abundante, los medicamentos vancomiana, midazolam y nalbucina, los cuales de manera errónea se mencionan así, ¿por qué lo comento? Lo hago con mucho respeto, porque son vancomicina, midazolam y nalbucina. Ahora, ¿qué quiere decir? Estamos dilucidando de manera adicional a lo que expuse del expediente clínico hechos de difícil dilucidación, porque son hechos médicos. Luego entonces, la prueba reina madre de estas pruebas o de datos de prueba es la prueba pericial. Existe la herramienta jurídica de una prueba pericial en materia de medicina legal y forense para que nos diga el experto, quien además debe contar con certificación del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, nos diga, nos oriente, oriente a su señoría, no a nosotros, por supuesto, le ayude a llegarse a la realidad jurídica de estos hechos y nos diga cómo funciona el protocolo hospitalario, cómo debe funcionar, si o no se deben de contar con medicamentos, etcétera. De forma muy gravemente adicional, es importante mencionar el hecho de que no tenemos el expediente clínico, pero el diverso dato de prueba de las testimoniales a las cuales se venían refiriendo, es decir, tenemos la declaración de la denunciante, de la creyente, tenemos dos pruebas testimoniales a las cuales debemos referirnos en un sentido y para cuál opera la jurisprudencia con número de registro 20-09-953, su señoría, y que se llama prueba testimonial en materia penal, su apreciación. Para resumir, dice que cuando las pruebas son de apreciación idéntica, lo cual acontece en especie, por eso es que vivimos casi un déjà vu, en la muy buena, por cierto, exposición de la representación social, porque son copy-paste, son una copia y un pegado idéntico, lo cual, su señoría, si usted así lo considerase, debe tomarse en cuenta al efecto de que no tenga validez, ya que no carece de los requisitos en cuanto a la validez y a la eficacia aprobatoria que deben orientar su decisión, su señoría, en cuanto a la vinculación a proceso de nuestro representado, su señoría. De forma adicional, me gustaría mucho mencionar el hecho de que se han venido refiriendo a un tema de acoso sexual. Y comentan, bueno, no lo denominan así, pero sí comentan que de forma lasciva se le quedaba viendo nuestro representado a la hoy creyente, etc. Mencionan varias cosas, entre ellas que él le pedía que acudiera sola, lo cual no es nada raro en la pandemia, de hecho, institucionalmente, si así fuese acreditado, lo cual no es así, pues violenta o viola la sana distancia, el hecho de que ella acudiera con más gente, lo cual sí aconteció en diferentes ocasiones. Tan es así que en un diverso dato que existe en el expediente con el cual no contamos, ella misma le solicita a mi representado que se comunique telefónicamente con un hematólogo de la Ciudad de México, a lo cual nuestro representado se niega. Y esa nota de la valoración del hematólogo que emitió una receta se encuentra en el expediente clínico del Listech, con la cual no contamos. Aduciendo al tema de la lascividad con la que le veía, etc., pues son meras apreciaciones subjetivas derivadas de una declaración, lo cual entiendo que usted no puede emitir, pero cierto es que omite la Fiscalía solicitar datos de prueba pertinentes, tendientes a llegarle a usted de mayor información. Entiendo que estamos en la fase inicial del proceso, entiendo que la investigación complementaria habrá la oportunidad, si así usted lo considerase, de hacerlo, y si es que se vincula proceso, esperando que no. Sin embargo, los causa indefensión que tengamos a nuestro representado en este momento privado de su libertad, puesto a disposición de su señoría, con unos datos tan endebles, tan vanos, tan subjetivos, y de manera adicional, no aporta la representación social, teniendo la facultad y la obligación de hacerlo, su señoría. Ninguna conversación de WhatsApp. Ellos tenían la oportunidad de habersela solicitado a la creyente, lo cual no está en esta carpeta, su señoría. Nosotros, obviamente, claramente no podemos accesar a ella. Sin embargo, sí sabemos, y estamos en este momento, por el corto tiempo que hemos tenido, al haber sido nombrados en esta audiencia apenas, pero sí sabemos que hay evidencia electromagnética, evidencia electrónica, en la conversación del WhatsApp de nuestro representado, en donde la hoy creyente comenta cosas como que ella está mal con su esposo, y comenta cosas que pueden ser accesadas para este juzgado. El punto es que no está aquí ahora para su ilucidación, y lo cierto es que también contamos con una llamada grabada, en donde la hoy creyente comenta que es un ángel en su vida, a esta persona a la cual se ha venido refiriendo como un ser lascivo, ¿no? De manera adicional, en los mensajes comenta que qué bueno que el doctor está ahí, comentarios respecto a su vida personal con su esposo, y todo esto existe. Para no especular, señoría, el punto objetivo es que no contamos con esto, y nos causa, sentimos, indefensión, que se le acuse por la representación social sin tener esto aquí, teniendo ahí la facultad de solicitarlo, teniendo ahí la facultad y la obligación en el ejercicio de agotar la investigación, pues de solicitarlo. No quisiera ser muy reiterativo. Ahora, no sé si... De manera adicional, su señoría, entonces, bueno, continuando, existe el protocolo para la documentación de los hechos en materia de medicina, es decir, ahí debe consignarse si se puso o no el medicamento, y eso es lo que podría acreditar si nuestro representado los usó para una cosa diversa o no los usó para una cosa diversa. De manera que le pido, le solicito, su señoría, en cuanto a mis posiciones, cuánto le solicito, si le permite lo suelo.